La ciudad de Medellín tiene dos formas de identificar, caracterizar cuáles son las víctimas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Una son las denuncias que ya están efectivas, que le corresponde a la Fiscalía, a todo el sistema, las autoridades competentes son el ICBF de hacer la protección y la Fiscalía de hacer el seguimiento a las denuncias y nosotros hacemos las atenciones a esas familias en términos psicosociales y a quienes están en riesgo o ya era una explotación que no han hecho efectiva la denuncia. Las edades donde se encuentran más vulnerables nuestros niños y niñas para la explotación sexual y comercial es entre los 12 y 17 años, siendo más vulnerables en un 85% las niñas y el 81% de los casos que tenemos reportados por Fiscalía, que son 801 casos, está concentrado entre los 12 y 16 años. Los agresores lamentablemente en un 96% de los casos los encontramos en ese círculo primario de los niños, niñas y adolescentes, pero ahí estamos hablando de abuso infantil, está entre los padres, el abuelo, padrastro, tíos. Pero la explotación sexual y comercial se deriva de un montón de actores, donde ahí es donde el municipio de Medellín empieza a trabajar con comerciantes, hoteleros, taxistas, todos somos los responsables de cuidar a nuestros niños y niñas. Si yo evidencio que hay un niño o una niña en un lugar comercial con una persona adulta que no se nos hace familiar, no es una relación paterna ni familiar, sino que hay un contexto donde vemos que puede estar en explotación sexual, todos estamos en el deber de denunciar. El 123 Social, que es la línea de emergencias de la ciudad de Medellín, siempre va a derivar esos casos al 123 Social y nosotros empezamos a hacer el acompañamiento del seguimiento con Policía de Infancia y Adolescencia, que es la autoridad competente para ir a hacer la verificación inmediata de esa vulneración. ¡Gracias!